bueno y así estamos pues aquí ya casi terminando ya tenemos los rollos Juan traigas ese para acá para que se vea más bonito ese otro mira tía Goga ya estamos ya listos ya para ya casi para arrancar el camino no hombre ahí les voy a ayudar pero en medio camino pues donde voy yo con el rollo y la cámara me muero no hombre y agradecido con los amigos suscriptores que nos están pues viendo y decirles porque aquí todos pues vamos a vamos compartiendo y así ya casi terminamos pues de juntar la leña y están los rollos ya ya ha sido con Dios y con el dueño de esta montaña sí porque él nos ha regalado la leña y ya casi pues vamos de retorno a casita donde vamos a ir a entregarlo ustedes van a ver también allí los otros vídeos donde pues vamos a llegar a compartir con esta familia cómo dijo Juan que se llamaba don Carlos don Carlos él cree que sí dicen ahí le vamos a preguntar a él si si no es así pues allá lo vamos a preguntar saben cómo es que se llama así merito como le puso la mamá cuando fue a sentarlos en la alcaldía pues sí como yo no sé cómo se llama y yo les aseguro que no me equivoco pues aquí estamos ya pues a punto de agarrar el caminito ese rollo es el más grande Juan es el más grande y vos René ahí revisás cómo te soca el rollo para ver qué decir si se afloja o no se afloja una agazada le hizo cuando le haces agazada le haces agazada le haces agarradito ay dios papeto esa es otra idea bueno vamos a empezar allí a ponerle los rollos a las chicas y chicos y chicas vamos tiagoga si vamos a tomarle un foto ponle el otro a la llame para ponerle ahí y tomarle un foto tiagoga cómo se siente cargada bien chula ya siente que pesa ahí están las chicas ya este pues listas para poder este llevar ese viaje de leña pues a este lugar vamos a ver si es cierto que se afloja ahí está el otro bueno ahí está pues este ya el viaje de leña préstame la hacha si no prestas la hacha préstala para rajar mire lo que va a halló ahí estamos ya casi listos para poder arrancar pues para la casita a pues compartir ya con esta familia pues que yo creo que se va a sentir contenta cuando nosotros lleguemos con este rollito de leña que va dígale llame monos que dice llame que no olvidaron nada no yo digo que no por usted bueno pues allí como podemos ver ya vamos de regreso aquí descendiendo pues de esta bonita montaña que estoy compartiendo y disfrutando pues este hermosísimo misión y este bonito paisaje que vemos aquí pues por supuesto puro natural muchas gracias a todos los amigos que van a ver esta serie pues les va a recordar allí muchos yo sé que hay muchos que recuerdan estas aventuras y esto pues bonito que es el campo donde uno pues disfruta y va a traer esa leñita para cocer la puzunga para hacer los frijolitos porque el frijol que se coce con fuego de leña es mejor que el que se coce con gas más cuando son ollitas de barro es puro fuego de leña así no pero como hay uno que dice que mejor lo matan a galazos uno con el duele a ver quién si así dicen así dicen algunos si supieran que bueno yo soy una a veces puedo estar comiendo carne asada y me encanta que vayan los frijolitos allá a la paz les aseguro que me como cuatro tortillas igual que yo cuando como las dos cosas le echo igual yo cuando como me lleno cuando ando hambre eso mismo hombre yo estos días estaba preocupado porque he notado algo que me da un hambre y siempre que como se me quita yo le digo que quedan empachados yo le voy a decir que yo como y ya no más como y ya se me quita el hambre le voy a decir yo oye te agoga y después de que me dicen que yo soy bonita y ya era raro tenía los dos pero a mí sí me dio risa bueno ahí seguimos y ya casi de aquí terminando de salir de la montaña donde estábamos pues rajando la leña hender leña hendiendo leña dándole bolsas al aire dicen unos también troceando picando ahí agradecidos con todos los suscriptores que apoyan también a El Salvador Goy que le dan siempre ese pues bonito cariño de mandarle para retos también muchas gracias y así es muchísimas gracias a la amiga no pues aquí nuestro agradecimiento ahí porque los hacen divertirnos se divierten ellos y ganamos nosotros allá en Dionde ajá unas chirilicas de jibón que pajote agoga nada nada es que esperes tantito no quiero pasar hasta allá que voy de recula dije Remy como el camarón hombre bueno allí pues como podemos ver ya vamos descendiendo ya llegamos a un lugar aquí donde hay pues cultivos para los amigos que no conocen el maicillo el sorgo pues que se siembra el segundo siembra pues aquí lo estamos mostrando les explicábamos ajá ya se explicó pues en bueno ahora se usa más para los animalitos exactamente ajá para la gallina los pollos para todos los cuches para los tuncos para engordar tuncos dicen que es bueno el maicillo así ¿por qué? para engordar los tunquitos no en otros en los videos anteriores explicábamos que también así como está este está rico para el atol ah sí no un atol tan rico y hay de de varias hay de varias variedades este maicillo es más alto que aquel este se bota y después se corta así se ve que este es más grande pero lo que no le gusta a la gente es que se sembrar casi porque se ¿se pasto o qué? no porque se cae entre las a mil cuesta ah después se maneja sacar el maíz por eso es que lo acostumbran a veces sembrarlo en los libres de sol ajá de sol y como fíjense este es más bonito mire sí como él es más pequeñito también sí es bonito cortarme ahí sí sí es chulada bueno ahí pues mostrándoles un poquito también el bonito paisaje que tenemos pues en este bonito lugar de donde venimos pues ahí está la montaña ahí está pues parte de lo hermoso pues que respiramos en este en este bonito lugar de donde es nativo pues el salvador ahí pues como podemos ver ahí van los chicos ya llevando pues este bonito rollos de leña de leña que le vamos a llevar la leña para los que le preguntarán quién es este señor pues les invitamos a que a que no se pierdan a que no se pierdan a que le den seguimiento ahí a la serie que pronto pues van a saber porque el camino que llevamos ya es para allá exactamente así es que no se pierdan los demás videos ni la serie que va a continuar porque pues falta aquí de entregarle esta leña pues a esa familia pues que de verdad se va a sentir contenta agarren un ratito de alegría porque se van a sentir muy contentos ya cuando tengan su leñita en casa así merito ya casi le ayudo ya mí a quién va a querer que le ayude a ya mí o a Juan es que Juan viene apenas ay Dios yo con este rollo le aseguro que 10 pasos más me caigo aguanto bastante no es que como él trae leña rolliza pesa sí pesa más pero como yo estoy acostumbrado aguanto de aquí a las villas a veces le ponen dos rollos es que el conriatero conriatero se siente más estable pero así es mejor fíjese sí se le menea menos el rollo así es ay pobres caballos pasamos el ajá tras de la gran salga la gran apreta de panza que les pega uno sí porque fíjate que llevan apretado el digamos el aparejo con la cincha y libre el riatero y libre y libre esa cuando ya pones la carga de leña le pasas la otra cincha donde va apretando el rollo de leña dos ya los amigos ya los amigos ya no están piscando miren camarero ya si se ve que ya ya empezaron las primeras brisas ya empezaron a sacar las cosechas así es no no porque ahí están con las cargas ya para acá lanzó la calle van a descansar o le van a dar de un solo un solo un solo un solo mi padre bueno entonces aquí disfrutamos pues y compartimos voy a ayudarle yo a un chico no sé quién quiere que le ayude vamos a hacer una breve pausa y vamos a pues ir a terminar pues allá donde lleguemos donde vamos a esperar el vehículo que va a llevar estos rollo de leña a esa familia así es de que en una breve pausa en una breve pausa pues regresamos así es ok aquí pues como podemos ver ya llegamos pues al lugar donde pues traíamos la leña pues ya está este ya está en el pica en el pica donde se va a transportar hasta donde los señores así es de que para todos los amigos suscriptores un saludito pues especial porque han seguido estos videos y que no se desconecten porque esto continúa y vamos a estar compartiendo con esta familia que pues necesita pues mucho de nosotros así es de que un saludo para ellos saludo para todos los amigos que comparten buenos días ahí tenemos pues elías el camarógrafo oficial y aquí ya pues nosotros cumpliendo primera misión del día y agradecidos con ellos pues un saludito para todos los amigos especialmente ahí para mi amigo Tony Correto que siempre comparte y está ahí viendo los videos saludos a Carlitos saludos a todos todos toditos pues los que están ahí siempre fieles al salvador así es y de esta forma pues despedimos el video y diciéndole a los amigos suscriptores no se desconecten que faltan mucho más que compartir así es de que bendiciones y ahí comienza la misión eso es bello así es de que seguimos y los vemos en el próximo en el próximo chau chau chau